Hola y bienvenidos a mi canal, soy Chus y hoy que me visitamos otro día más aquí en Conarium y lo dejamos aquí por el sueño este raro que tenía y vamos a seguir investigando un poquito el tema pero esto está cerrado y todo esto ya lo miré, tengo que salir vamos para adentro ¿qué puede pasar? vale, otra luz y vuelvo aquí a la cueva es como que he tenido una especie de trance sueño en una cueva, amigo, estamos en una cueva ¿cómo que cómo has llegado hasta aquí? he perdido la memoria y lo veo todo muy loco, eh pero loquísimo Dios, qué mareo qué puto mareo, loco ahora, parece que estoy mejor se me pasa el mareo ¿y dónde coño estoy? ahora mismo ¿ah, estoy en el mismo sitio? no 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 2 otras partidas de expedición ¿Hay alguien que me puede leer? 1 persona está muerta y 2 otras han sido malas por el colapso de ice Hay algo aquí con nosotros No vayas a través de nuestra ruta de expedición Ok, pues vamos No vayas a través de nuestra ruta de expedición Ok, ok, voy Sí, leo a ti, esto es Frank Por Dios, ¿qué pasó? Y por favor, me diga dónde puedo encontrarte Frank, no vayas a través de tu camino Hemos llegado a algo... terrible No vayas a través de nuestra ruta de expedición No importa lo que ocurra Parece que este mundo del nether Depende de alguna especie de energía Una energía que se instalada en curiosos cientos Es similar a un obelisco con cristales encima Y... Están capaces de cerrar algunas de las plantas extrañas Ya está ¿Dr. Faust? ¡Dr. Faust! ¡Oh, ven! ¡No de nuevo! Esto es nonsensio No puedo entender lo que está pasando Mirando eso ¿Y esto otra tumba? O un altar Parece un altar Madre mía el muñequito este cazulesco A ver, aquí hay... algo cerrado, ¿no? Esto parece muy resistente No parece muy resistente Pues pídate esto Rompelo Revienta Revienta todo esto ¿Puede pasar? He descubierto un secreto Venga, a ver... A ver... Anda... ¿Puede pasar? ¿Ahora? ¡Vete co**! Vale, otro de estos... Es una especie ¿Dónde están todos los muñecos a estos locos? Muñecos Muñecos, bueno Vamos a ver qué es esto De los dioses, de los mitos Te parece Cazulu, vamos A ver ¿Y esto qué es? Un objeto decorativo con una parte metálica tallada en la piedra arenisca Con la representación de un antiguo en el centro Vale Ahí lo cojo Vale, este será el trofeo Vale, pues ya está En teoría era solo eso, el trofeo A ver, pues vamos a seguir investigando Yo he venido ¿Por dónde he venido? ¿Por esto o por esto? No tengo ni idea ahora mismo Pero voy a tirar para allá a ver qué hay A ver A ver Aquí hay plantas de estas que nos dejan pasar Necesito la luz Necesito la luz que me ha dicho Con la que quitemos La otra vez Las plantas salen en la parte de arriba ¿Dónde está la luz? Pues aquí parece, ¿no? Que sale luz Tendré que llevarla a lo mejor para allá Aunque hay bastante luz Y aquí hay más plantas En otro portal ¿Esto qué es? Parece que algo está missing aquí ¿Lo que yo tengo? Algo que encaje Estas plantas no me van a dejar pasar Parecidas, ¿no? O sea, las mismas, ¿no? Vale, pues a lo mejor por aquí No hay nada Necesito encontrar Una pieza para poder encajar ahí Este camino no es el mismo que ese A ver Hay muchos caminos O sea, voy a tirar por aquí Vamos a ver por aquí A ver qué hay ¿What? ¿Esto qué es? Esto parece lo que hay allí, ¿no? Pero De otra manera Aquí hay como tumbas también ¿Esto qué es? No puedo accionarlo Ni nada, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué significa esto? Aquí también falta algo Y yo no tengo nada Solo coge una Una cosa, pero Pero I don't know Esto lo puedo accionar otra vez Y aquí no puedo hacer nada ¿No? Parece que no He dejado la acción No sé qué coño tengo que hacer Perdonad mi gargantita Pero estoy en la mierda A ver, voy a salir de aquí Voy a Voy a buscar Las partes que me faltan A lo mejor están por aquí O por el otro camino Vete tú a saber Vete tú a saber Voy a ir Creo que viene por aquí, ¿no? Creo que viene por aquí No puede ser Sí, por aquí es donde vine yo De aquí no hay nada, ¿no? Está este camino de agua Pero no puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí O sea, sé Que solo me queda el camino De la derecha Saliendo de aquí a la derecha Por aquí Este camino A ver aquí qué hay Esto es lo único que me queda por mirar Oh, a ver Cosas Reptilianos The Elder Things Left the area After some unknown Cataclysmic event Now lost in an archaic And lost chapter Of Earth's history This relief Depicts some Reptilian creatures Treating an Elder Thing With reverence And the other relief With four tall figures I believe symbolizes Empty vessels Golems We've seen the same vessel figures Depicted as assuming Different roles Several times In most of the murals Or reliefs We've come across so far Eso es cierto O sea, estos cuatro golems Son los que tienen que estar ahí Qué miedito que dais, amigos Y esto es la raza reptiliana Que adoraba A un dios Que no sé A ver, veremos Supongo que estos palos Son de cada uno De los golems Apagados A ver, borró un pelo ¿Ya? En teoría ya no ¿Tiene que romper esto? ¿Ahora? Ahora sí Vale, tenemos el ojo ya Ahí, pues Perfecto Y ahora creo que hay que enviarlo hacia la ventana Porque está mirando justo aquí ¿Cómo lo giro? No, para allí no Ahora sí Se enciende Todos Vale, todos encendidos O sea que esto lo tenemos ¿No? Vale, vamos a volver A la parte De abajo Supongo ¿No? Porque no me dejo Ningún objeto por aquí ¿No? Espero Espero Que me faltan Como dos cosas A ver, si yo ahora vengo Creo que era allí Todo recto a la derecha No puede ser Y aquí no hay nada Tíos Aquí no hay Ningún objetito Que me pueda llevar Parece que no A ver Ah, mira Me ha quitado esto Vale, vale, vale Aquí ya habían plantas Y al encender el farol Me lo ha quitado Perfecto ¿Esto qué coño es? Vale Esto será algo Que tengo que poner Algo decorativo Símbolo siempre Símbolo arcano De la llave rie Vamos Creo que es eso En teoría ¿Por aquí puedo ir? Ah, pues sí Vale, a ver Aquí Hay algo que me falta Allí también Pero primero voy a venir aquí Porque creo que es para aquí Creo que es para aquí Ah, no encaja Pues Pues va a tener que ser de allí No queda otra No me queda otra ¿Es por aquí o por allá? Por aquí creo Vale, o sea ¿Que de aquí cogerás la luz? ¿O cómo va esto? No tengo que romper esto No me sale No me sale El símbolo para romperlo Ni nada O sea, para ponerlo aquí Ah, amigo Y esto Hace luz para quitar las plantas Bien Bien Los reptilianos Holy shit Las serpientes que decían Vale ¿Qué pasa? Que ya me estoy volviendo locos Otra vez ¿Qué me pasa? Los reptilianos Los veo Holy moly Holy moly Locos Vale Esto parece que está Derrumbado Y no se puede Que puto locurote Que puto locurote Vale Aquí nada Ellos han tirado por allí Pero Vamos a tirar por allí Donde ellos han ido A ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Una luz Sin más Buenas Buenas The same set of symbols We've seen Strangely carved niches All around here Matches with what is written In the oldest parchment Vale Vale I believe uncertainly That they represent A destination Towards somewhere Significant Vale O sea Chaval ¿Pero esto qué es? Estos no se lian Pero este sí ¿No? Este sí ¿Qué coño era eso, tío? No puedo hacer nada con él ¿No? Me pone examinado No recuerdas este símbolo No te suena ¿Y este? No recuerdo este símbolo Tampoco ¿Y este? Me entiendo muy bien Que hay que hacer No recuerdo este símbolo No recuerdo ningún símbolo ¿Eh? Este símbolo es exactamente Lo mismo Con el que vi en la visión En la repetición De símbolos específicos Dentro de los cavernos Dentro de la base ¿Lo cojo? Vale He encontrado un cristal rojizo Pero tendré que coger otro más Parece que no Porque ya no me marca ninguno O sea Que era este, ¿no? Y este lo tengo que llevar Allí Primero voy a ver La otra parte Esta parte de aquí Bueno Rompela Reviéntalo Sí que sí Quiero que lo revientes ¿Cómo se cogía, tío? Equiparse Ahí Revienta Una hecha rompiendo Mundo de piedra ¿Qué hay de aquí? Ahora Quita esto Ahora ¿Qué es esto, tú? ¿Qué locurote es este? Ah, mira Una máscara Una máscara con plumas Que he cogido de la cabeza De uno de los esqueletos Que estaban sentados En sus tumbas Los restos de colores Que se pueden ver En las plumas Solidificadas Me hacen pensar En lo Vistosa Que debió ser En su momento Vale Un trofeillo ¿Solo es para el trofeo? O hay algo más Estarán los cuatro, ¿no? Supongo Esta no tiene máscara Y aquí supongo Que estarán los otros dos ¿Qué es esto, tío? Eso que parece un calamar Aquí no hay nada O sea, pero esto es largo, ¿eh? A ver, por aquí Otro altar Que parece que no hay nada Los sonidos, tío Parece que hay gente, tío Y aquí hay un montón De tumbas Un montonaco de tumbas Y hay Y hay Es un Es un pavo Lo que hay dentro O un reptiliano O lo que quiera que Dios Que quiera que sea eso, ¿eh? Están dentro ¿Y eso? ¿Estás vivo, tío? ¿Estás vivo? 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 Vale ¿Qué mal rollito me da este pavo de ahí, tú? Y todo esto es lo que dice, ¿no? Como Pegamento asqueroso ¿Tú quién eres, coleguita? Tienes otra máscara, ¿eh? ¿No puedo pillarla? ¿Le puedo pegar? No ¿Y a esto? Tampoco Y aquí hay otra planta Contigo no puedo hacer nada Algo tengo que hacer atrás, ¿no? Tendré que volver atrás Poner la piedra Esta Esta roja Ponerla Digo yo, donde estaba aquello que se daba la vuelta, ¿no? Que era como una especie de semicírculo Y digo yo que hará algo Veamos a ver Veamos a Bel A ver Creo que era por este lado Y a la izquierda ¿Por qué no corro? ¿Me canso también? Vamos Vale, Kalol Que en teoría lo tenemos Pongo eso ahí Y no sé si lo tengo que dejar así O volverlo a activar para que Mira hacia arriba No tengo ni idea A ver Ahí está ¿Y ahora qué hago? ¿Lo vuelvo a mover? Sí ¿Y qué pasa? Oh Se ha cerrado ¿Esto qué son las estrellas? ¿O qué coño es esto? Constelaciones ¿Qué me marcas? Ah, mira He puesto un símbolo aquí He anotado el jeroglífico Compuesto por varios símbolos He tratado de colocar el cristal rojizo dentro del extremo limpio De un extraño dispositivo metálico Y cabe a la perfección Al girar el dispositivo Hasta colocarlo en su posición original Con la manija de control El jeroglífico se ha proyectado en la pared ¿Y qué? ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué hago yo con esto? A ver O sea, se ha proyectado en la pared Muy bien Pero no entiendo Las tumbas siguen igual Esto no puede hacer nada ¿Y el jeroglífico? A ver, vamos a mirar La otra zona A ver Voy a mirar Dónde está el pavete este Porque allí no creo que pase nada A ver Vamos por aquí Parece que se ha encendido la luz Esta, ¿no? De arriba Puede ser Parece, ¿no? Y todas estas luces Estaban antes Activadas No me acuerdo, la verdad Eh, ¿el pavo ese ya no está? ¿O cómo? No Que el plucky no pasa Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Un bicho, ¿eh? Un bicho, ¿eh? Un bicharraco ¿Ya no está el pavo aquel? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya no... Ah, sí, sí que está Sí Míralo Ah, sí, sí que está ¿Dónde estáis? Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Hola, buenas tardes Ya Oh, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Una visión, tal vez? Creo que de alguna manera tiene algo que ver con las estrellas intensas. ¿Pero es diferente ahora? ¿Se ha metido dentro de mí? No me digas más. ¿Se ha metido dentro de mí o qué? Esto está diferente, tío. ¿Y ahora cómo paso por aquí? ¿Cómo paso por aquí? Mi putita idea. Pero no entiendo, o sea... ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? ¿Ves qué hago? ¿Vuelvo para atrás? ¿O qué? ¿O qué cojones? No entiendo. ¿Tengo algo? ¿Tener...? No, no tengo nada, tío. Tengo que encontrar otro camino. ¿Por qué no puedo pasar? Ahora. A ver. Ni putita idea, ¿eh? Aquí estaban las... Espérate. ¿No necesitaré otra de estas? No, ¿verdad? No, no. No me deja hacer nada. No me deja hacer nada con ninguna. Bueno. Bueno, aquí sabemos que no es. A ver, sigamos investigando. Voy a ir para atrás. Otra vez. ¡Eh! Ah, no. O sea, que era una puerta, pero no. Y... ¿Y qué hago? Si lo quito... Se vuelve a poner esa mierda. Y si lo pongo... Se quita la mierda. A ver. Vamos a volver para atrás. Es como que tuviera... Uno. A lo mejor esto no lo tengo que volver a tocar. No lo sé. No sé, en verdad me marca eso, pero no tengo ni pajote la idea. De qué tengo que hacer. ¿Dónde estaba? Aquí. A ver, mueve esto. Ah, ya no te dejo. O sea, que esto se queda así... Por los santos huevos. Y aquí no puedo hacer nada. O sea, que aquí tampoco, na, na. Volvamos para atrás. Más para atrás todavía. Vamos a ver. A ver, por aquí se ha cambiado. Por ahí ya... Ya miré. Y aquí había... La manija esa o lo que... El colgante. Tengo una, eso. Vale. No tengo ni zorrita. Ni zorrísima. Voy a tirar para atrás. A ver el altar y a ver por dónde... A ver esto. Pasar no puedo pasar. Y aquí... Y aquí... Todo está igual. Creo. Pero no pille... Ey, ¿y esto? Por aquí no he venido, eh. Ah, sí, calla. Esto es lo de... Vale, vale. Esto no lo tengo que pillar, ¿verdad? Pues, joder. No sé. Voy a volver más para atrás todavía. Por aquí. Por donde estaba lo de la luz. No entiendo. No entiendo. Amigos reptilianos. O sea, en teoría está todo bien. Esto no lo puedo tocar ni nada, eh. No, no. Algo tengo que hacer allí, eh. Algo tengo que hacer... Y no sé el qué. Y no sé el qué. O... Es que tengo que volver. A ver. ¿Dónde voy? Yo estoy yendo ya. No sé ni... Creo que es por aquí para... El submarino, sí. A ver si es que tengo que volver o algo. No lo sé. Que no creo, pero... No. No. Pues... Vamos a volver a la tumba. No hay más. Vamos a volver a la tumba aquella. ¿Dónde está el cadáver aquel? No sé. Le voy a intentar pegar con el hacha o... Qué puta idea. Gente. Aquí me han pillado un poco de scolocation. Vale. Algo tendré que hacer allí. Algo tendré que hacer. Algo que no me he dado cuenta. O algún sitio nuevo que no me he dado cuenta o... Vete tú a Sabel. Estaros quietos con los ruiditos, eh. Cagón, Dios. Que me cagáis. Me cagáis. Aquí hay reptilianos por todos lados. Vale. Tira por aquí. ¿Qué era ese sonido, loco? ¿Qué era ese puto sonido? ¿Habría abierto alguna tumba de ellos? ¿O algo por el estilo? No lo sé. I don't know me... I don't know me... Puta idea. ¿Este está...? ¿Este no lo puedo romper? No. Parece que no. Tío, ¿y qué hago? ¿Me dejo algo por aquí? Molaría poder pasar por aquí. Pero no sé cómo... Poner luz a eso, tío. Puto asco, loco. No puedo coger nada. Pues ni putita idea, eh. Estoy un poco como que no sé... ¿Qué es lo que tengo que hacer, eh? ¿Y si le pego? Pero ¿y aquí la luz esta azul no viene? ¿No llega o qué? Está allí. Te odia al palo. Pero claro. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Cómo paso por aquí, tío. Es que eso no me queda pasar por ahí, tío. Algo me dejo. Algo me dejo. Algo me dejo. No sé, tíos. Creo que voy a remirarlo todo bien. Y para el siguiente capitulín. Miramos a ver qué cojones... Era, tío. A ver, yo le puedo activar esto a alguno. Parece que no. Pero no entiendo. O sea, allí se ha puesto... Lo que viene siendo el símbolo. Pero no entiendo para qué. Es lo que no entiendo. No lo sé, loco. No lo sé, tío. No puedo hacer nada tampoco con estos. Con las luces... Ni nada. Pues nada, chavales. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado. Y me romperé la cabezota. Investigar todo bien. Para saber cómo cojones abrir las plantas aquellas. O qué coño hay que hacer ahora, tío. ¿Por qué? Porque no hay manerita, eh. Y aquí no me deja coger... Ninguna bola más. Entonces... No tengo ni idea. O sea, con la que tengo juego, ¿no? Pero ¿de qué me sirve? Que... Que tenga el símbolo ese ahí... No, no, es que no lo sé. No lo sé, locos. No lo sé. Bueno, pues nada. Dejadle un like, gente. Espero que os haya molado. Y en el siguiente capítulín... Esto lo puedo coger y va dando un saludo del que no le viene. ¿Puede ser que sea esto? No lo sé. Pero lo sabremos en el siguiente gameplay. Un saludito. Darle like si os ha molado. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.